Murió en las últimas horas Camilo Andrés Sarmiento Rueda, el joven que fue herido en su rostro el pasado domingo en la vía al llanito muy cerca al barrio La Paz. El joven, que había sido trasladado a un centro asistencial en la ciudad, luchó por su día durante varios días, pero galenos, a pesar de los esfuerzos, reportaron su muerte este martes por la herida por arma de fuego que presentaban su ojo derecho. Del joven se conoció que trabajaba en un lavadero de carros en la vía nacional. Del hecho no se registran capturas. Autoridades investigan los móviles de este homicidio. Autoridades investigan los móviles de este homicidio.